Se prevé que la población mundial llegue a casi 10 mil millones de personas en 2050, por lo que el desafío futuro para la sostenibilidad de la humanidad es la producción sustentable de alimentos. La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero es pionera en el campo de la ingeniería en producción animal al ser la primera institución de educación superior en ofrecer este programa. En esta profesión se forman ingenieros capaces de implementar sistemas de producción animal a través de cría de bovinos, ovinos, porcinos, equinos y aves. Se obtiene la carne, leche y el huevo, elementos indispensables en una dieta saludable. Los estudiantes se capacitan para responder a las necesidades de producción de alimentos y contribuir al desarrollo de la región, del estado y el país, a través de los conocimientos adquiridos en el aula y prácticas de campo. Procurando siempre el bienestar de los animales y la inocuidad de los alimentos producidos. Participan los proyectos de análisis de sistemas de producción animal, biotecnologías reproductivas para animales domésticos, nutrición animal y forrajes, recursos zoogenéticos y aseguramiento de la calidad. También se realizan prácticas de inseminación artificial en ovinos, bovinos y conejos. Aprenden protocolos reproductivos de ovejas y de ganado lechero y manejo de residuos en los sistemas de producción. En el transcurso de esta carrera se realizan visitas industriales a importantes empresas y centros de investigación y la universidad cuenta con un programa de movilidad nacional e internacional para realizar estancias y estadías. En cuanto a la infraestructura, está el Laboratorio de Química de Producción Informática y la Unidad Pecuaria Experimental, donde se actualizan en la crianza y la producción de animales. Utilizamos herramientas administrativas. Esta ingeniería cuenta con una alta colocación laboral en el extranjero, además de becas, actividades culturales y deportivas, movilidad nacional e internacional y mucho más. La UPEFIN invita a los jóvenes de bachillerato a conocer esta interesante profesión y formarse como ingenieros en los tres años y cuatro meses. La convocatoria de admisión está disponible en www.upefin.edu.mx.